muy bien muy bien estamos en vivo estamos en vivo señoras y señores buenas tardes cuatro de la tarde cuatro de la tarde y un minuto si cuatro de la tarde un minuto ya estamos aquí en vivo y en directo desde la capital mundial de la salsa desde cali colombia desde esta paraíso de esta finca llamada santiago de cali una delicia de ciudad para los que no conocen cali colombia tienen que venir a rumbear a pasarla bien a sentir el calor humano de la gente de cali hay algún caleño que se conecte hasta ahora a ver que me regale una interacción un corazoncito hola jonas jonas 91 73 se acaba de unir un abrazo para ti mi hermano o mi hermana no mi hermano sí qué tal me escuchas colócame una manita así si me escuchan a ver vamos a empezar a calentar este streaming del día de hoy mi nombre es julia mauricio pérez más conocido como el profeta loco luego les cuento porque me dicen profeta loco y estamos hablando desde hace seis días me escucha bien mi hermano si todo bien ok hoy estamos estoy probando un nuevo micrófono que que hice y quiero saber si me escuchan bien si me escucha muy saturado si me alejo un poquito me escucha mejor de menú fit va ahí por favor y vamos a darle corazoncito regálame un corazoncito para que esta transmisión pueda llegar a otras más personas dentro del feed de instagram y así poder tener audiencia poder retroalimentarnos dentro de ese dentro de esos minutos que vamos a estar aquí conectados poder tener un poco más de preguntas interacciones capetín entró capeto señoras y señores mister capeto un abrazo para ti como te acabo de ir cómo te fue como a la vuelta capeto es un personaje aquí en la ciudad jenny martínez jenny martínez a ver jenny martínez jenny martínez que no te veo muy bien desde aquí voy a mirar a ver jenny martínez jenny capeto no no voy a enseñar cocina hoy pero si cocino muy bien sino que lo diga mi esposa que tengo buena sazón jenny martínez a qué te dedicas jonás o jonás 91 73 capeto es es experto en seguridad informática hasta donde tengo entendido trabaja todo el tema de marketing digital también trabaja todo lo que tiene que ver con la parte de soporte en ingeniería de sistemas un abrazo para ti capeto realmente no voy a enseñar una receta de cocina pero si le voy a compartir el contenido de valor ayer hablamos sobre teletrabajo estuvimos compartiendo con casi 60 personas que se conectaron al streaming porque porque el domingo les hablé sobre 10 formas de ganar dinero por por internet 10 maneras de cómo emplearse o trabajar desde casa entonces quería ahondarles un poco más sobre el tema de teletrabajo ya que tuve la posibilidad de estar en la consecución en la chura de un documento poderoso sobre teletrabajo en colombia bueno un abrazo para todos señores regalen en corazones y me ven bien me ven bien me ven muy pixelado me ven no me se me ve oscura la cara no sé cómo me ven y me escuchan bien me interesa mucho que que me escuchen muy bien que el audio les esté llegando muy limpio tengo unos sonidos aquí afuera que pronto pueden saturar pero quiero que me digan si lo sé si los alcanzan escucharon los alcanzan a escuchar coloquen allí interacciones mientras llegan más personas y se unen a este streaming voy a estar probando el streaming en diferentes horas veo que en este horario ha tenido muy buen acogido se conectan bastantes personas vamos a probarlo mañana vamos a cambiar el horario de pronto así que así que vamos a mirar bueno sigo trabajando si sigo trabajando en la producción audiovisual por supuesto ya no tanto como camarógrafo ahora más como director como productor pero por supuesto por supuesto de hecho ahora voy a tener una grabación aquí de un vídeo clic entonces termino con ustedes y vamos a tener ese bueno es un cover realmente así que sigo trabajando en producción audiovisual en radio cine televisión prensa marketing publicidad les hablo un poco de mi experiencia como locutor como productor como presentador soy comunicador social de formación esa es mi experiencia lady romero un abrazo para ti cuéntame qué haces ley de a qué te dedicas si es la ley de mi romero que yo conozco que estudió conmigo o es otra ley de haber muy bien sigue todo sigo trabajando en can 4 can 4 no jajaja que es eso capeto que es eso no sé que es can 4 la verdad no sé sino que como me lo repetiste ya ya mire bien bueno muy bien a ver cinco minuticos más aquí de saludos de de interacción en cuanto a aquello que estamos haciendo en que lo que en que lo que estamos conectados este 2018 este 2018 estamos hablando mucho de marketing digital de el marketing digital es el mismo marketing sólo que que hay una extensión del digital que hay que trabajar pero estamos hablando mucho sobre emprendimiento digital bien se acaba de conectar dan y blogs un abrazo para ti dan y blogs que creo que fue anteayer o ayer que vi un vídeo tuyo donde contabas una experiencia de ultratumba creo que alguien se te montó aquí encima es lo que más recuerdo no como una bruja eres tú o no eres tú desde aquí de tierra blanca de siloé de a ver a ver si me escapa el nombre de la comunidad bueno la comunidad bautista si eres tú Dani cierto confírmame ahí bueno regálame en corazoncitos por favor mucha gente me escribió ayer miren mucha gente me escribió ayer diciéndome que que siguiera hablando de estos temas y me puse en la tarea de investigar un poco sobre sobre cómo estamos en alfabetización digital sobre cómo estamos en el tema de conocer las herramientas que nos proyecten en que hagan que nuestros proyectos sean mejor proyectados mejor con sus consejos conseguidos consejos ejecutados de lo que lo que quiero decir y que tengan un mayor alcance así que bueno quiero compartir mi experiencia desde hace ocho años que estoy haciendo trabajo por internet navegando las aguas de facebook twitter instagram youtube probando herramientas y bueno toda esa experiencia creo que me ha servido para poder compartir con todos ustedes y me decían que hablara sobre sobre temas que conecten a las comunidades no solamente los empresarios emprendedores sino personas que estén con su proyecto quieren dejarlo en digital lo quieren expandir que lograr un alcance y eso es lo que estoy haciendo y en lo que me voy a dedicar exclusivamente este 2018 por supuesto quienes me conocen y mi círculo más cercano saben que estoy haciendo una película documental con un grupo de amigos que nos ganamos un festival de cine en bogotá llamado el festival de cine creaticomón que ocupamos el primer lugar que van dos años de proyecto y la idea es poder terminar este año esa película documental ustedes también lo van a poder ver aquí porque emprender no solamente es desde lo empresarial emprender también es desde lo cultural por ejemplo aquí está catering castaño que en este momento está emprendiendo con su proyecto cultural musical y ella está generando soluciones a personas que quieren escuchar otro tipo de música otro tipo de cosas otro tipo de mensajes así que un abrazo práctica tienen alejo caicedo que estás haciendo mi hermano como vas volviste a cantar como a lida maría roldán un abrazo para ti que haces bueno cuénteme escriban allí por favor qué hacen a qué se dedican para yo poder enfocar mucho mejor está está este streaming y con base en lo que vamos a hablar dirigirlo a ustedes dentro de sus profesiones dentro de sus proyectos y dentro de todo lo que ustedes hacen igual esta grabación va a estar subida en youtube ya subir las otras cuatro hubo una que no subió que no se la borre por accidente que fue la del 10 formas de ganar dinero por internet esa no quedó pero vamos a tratar de hacer más adelante otro o retroalimentar ese canal porque si me han escrito mucho mire ayer me escribían que llegaron un poco tarde al streaming pero entonces preguntaban que donde podían ver la repetición igual instagram solamente guarda 24 horas el feed del del live pero yo lo que estoy haciendo es subir el vídeo este mismo vídeo tal cual ni siquiera sin editar en en nativo puro lo estoy subiendo a youtube para que ustedes puedan tener un backup ahí y lo puedan ver puedan recapitular los puntos y y mirar es la idea no es entretenerlos como siempre se los he dicho la idea es poder aportarles valor y generarles conocimiento alejandro que aquí qué haces a qué te dedicas todavía estás allí a ver vamos a activar no regalen en corazoncitos por favor regalen en interacciones para que este instagram live de hoy llegue a muchas personas les estaba contando entonces que estoy haciendo este tipo de contenidos creo que este es mi sexto contenido tengo mucho de que compartir es de mucho de que hablar pero sobre todo quiero que pasemos a la acción yo he sido una de las personas que que está involucrada en múltiples proyectos en proyectos digitales en proyectos culturales en proyectos de emprendimiento de network marketing en proyectos audiovisuales en proyectos de cine y muchas veces siempre estaba allí allí como al margen de estuve en un grupo en un grupo musical pero era yo digamos que siempre me considero como un buen segundo siempre estaba al margen como como que no no soy el más indicado para tener ese perfil alto y lo que lo que me gusta a mí realmente es servir a través de lo que yo sé y mi conocimiento y mi experiencia pero este 2018 estamos dando el salto nos estamos lanzando no solamente a proyectar y hacer que las cosas sucedan sino a compartir enseñar y a transmitir esas esas pequeñas experiencias que que uno en la vida ha obtenido ya querido entonces les he contado que he participado siempre en múltiples proyectos y me siento muy feliz me siento contento me siento orgulloso de poder haber estado allí y ahora voy por lo mío ahora voy por mi botín como se dice en la guerra ahora voy tras lo mío en otras de de cualquier cosa por encima de cualquier persona no que es lo mío que es mi pasión sigue siendo lo mismo poder ayudar a personas a cambiar sus vidas a través de lo que yo sé y de lo que yo hago bien sea un vídeo bien sea un podcast bien sea un audio bien sea una narración bien sea una opinión un consejo aquí hay algunos de los que están en el chat de los cuales yo creo que pueden hablar si los consejos que les he dado ha sido malos alejito por ejemplo creo recuerdo que te compartí las bases o los conocimientos para el mundo del vídeo hace muchísimo tiempo para aprender a editar no sé si eso te sirvió en algún momento catering day bueno cuéntame a qué se dedican para entrar en materia cuéntame a qué se dedican que hacen que quieren lograr este 2018 cómo van con esas metas ya llevamos 22 y es 23 a ver hoy 24 no fue 24 de enero entonces vamos a mirar hoy vamos a hablar de whatsapp business whatsapp business la herramienta más usada bueno la aplicación más usada en este momento o la red social sin ser red social pues obviamente todos la tenemos todos la miramos al día hay gente que lo primero que hace es revisar el whatsapp entonces hoy vamos a hablar sobre whatsapp business y whatsapp marketing dos una es la plataforma whatsapp business y whatsapp marketing es un modelo y es una forma de cómo nosotros podemos seguir alcanzando nuestros objetivos en comercialización en ventas en marca personal en marca empresarial o en branding o en diseño o en ventas lo que usted para que lo que usted lo quiere usar porque porque whatsapp es un canal escúcheme lo que voy a decir whatsapp es un canal crowe en masa es multi formato o transmedia es decir se le puede trabajar con audio con vídeo con imagen con escrito y es bidireccional es un canal de retroalimentación entonces aquí hay una herramienta poderosísima para poder hacer funcionar mucho mejor nuestros proyectos si si ustedes siguen usando whatsapp solamente para hablar con el novio para ponerse en comunicación siga lo haciendo pero está desperdiciando una manera de cómo usted genera con una herramienta poderosa como whatsapp dinero conexiones llega a sus clientes llega y nada más y nada menos que puede cambiar su forma de vivir a través del whatsapp así que vamos a hacerlo regálenme corazones por favor david que más se ha unido a ver apenas tengo cinco bueno aquí me aparecen cinco views la idea es poder que la idea es poder compartir a los que más puedan bueno acaba de entrar un influenciador soy antonji o soy antonje como se dice soy antonje antonio soy antonio faber faber antonio bueno no sé como 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 es como porque ese arroba cuéntenos allí porque escribí escogiste ese arroba más adelante les contaré porque yo escogí arroba profeta loco entramos en en materia whatsapp business ya es oficial se acaba de lanzar whatsapp acaba de lanzar y ustedes se preguntarán como una aplicación como whatsapp antes de que la lanzaran fue vendida por 19 billones de dólares o sea una aplicación una aplicación que no generaba ni un dólar o sea whatsapp era una aplicación que no generaba ni un solo dólar por lo menos sabemos que facebook tiene anuncios pagos twitter instagram youtube tiene su monetización comercial a través de los vídeos display en fin pero whatsapp o sea como como hacían para que whatsapp ganar a plata pues déjenme que decirles que aquí les voy a contar la historia sí o por lo menos lo que algunos expertos en analizar empresas piensan yo he curado ese contenido y se los voy a contar whatsapp la primera aplicación bueno no la primera aplicación la aplicación más usada por muchos para comunicarnos no genera ni un solo dólar al día pero fue vendida en 19 billones de dólares a como les pareció a ustedes eso eso es algo disruptivo completamente bueno resulta que whatsapp nada más y nada menos generó hizo hizo que el mundo de las comunicaciones cambiarán sí porque porque rápidamente lo que las personas querían hacer en ese momento era tener inmediatez y si existía el blackberry o existía el messenger no sé cuántos tuvieron messenger de aquí pero con el blackberry era un pin yo realmente nunca usé el pin de hecho mis amigos todos tenían blackberry y recuerdo que cuando salió eso yo fui uno de los créditos esa tecnología no me parece que sea una tecnología innovadora y disruptiva me parecía muy normal solamente que había sido llevada llevada al móvil hoy blackberry murió blackberry prácticamente su línea de negocio falleció porque porque fue devorada por whatsapp y cuando los monstruos de facebook se dieron cuenta del poder de whatsapp y el poder que tenía esta herramienta pues simplemente ofrecieron dinero y ahí viene que ofrece adivinen cuánto ofrecieron muchísimos dólares billones de dólares un abrazo para ti jumpy desde bogotana con antonio real talejo un abrazo para todos ustedes estamos hablando cómo funciona whatsapp o cómo va a funcionar whatsapp business porque es que usamos whatsapp para comunicarnos para generar interacción llamarnos vernos hacer videollamadas pero vamos a usarla para ganar dinero para ganar platica para monetizar para poder conectar con clientes prospectos aumentar nuestros crms nuestra base de datos en fin para múltiples cosas y eso es lo que les voy a contar en estos 40 minutos listo no se vayan a ir demen corazoncitos por favor estén en las cosas que más desimpacten cuando ustedes escuchen muy bacano lo que acabo de decir del en corazoncito allí para que este vídeo se mantenga en el feed de instagram pueda llegar a más personas alcance a más personas igual va a quedar grabado en mi canal de youtube lo voy a subir y por supuesto cómo funciona bueno whatsapp era era eso básicamente no whatsapp era una herramienta de comunicación o es una herramienta de comunicación pero desde hace unas semanas atrás fue lanzada su plataforma o su app de empresas whatsapp para empresas y whatsapp business se llama cómo funciona fácil tiene tres cositas la primera perfil de empresa es decir las personas que usen whatsapp business van a poder hacer un perfil de empresa la segunda es de que van a poder tener además de su versión normal de whatsapp van a poder generar estadísticas van a tener una herramienta de mensajería que les permite el ahorro de comunicación en tiempo y van a generar nada más y nada menos que envíos mucho mayores recordemos que el whatsapp solamente deja creo que enviar doscientos cincuenta y seis doscientos cincuenta y cinco en a contactos información a contactos solamente doscientos cincuenta y seis entonces lo que va a hacer whatsapp es con la plataforma de business y con la plataforma de empresas es poder abrir ese número de envíos generar obviamente un cobro a través de su sistema desde su plataforma para que empresas pequeños negocios artistas personas que trabajan el emprendimiento puedan comunicarse más de una manera más cercana con sus clientes cosas como cuáles como respuestas rápidas van a poder vamos a poder tener ya en whatsapp no tenemos respuestas rápidas unas que otras en whatsapp business vas a poder configurar básicamente las respuestas rápidas vas a tener herramientas de estadísticas vas a poder ver quién leyó tu mensaje quién lo vio a cuántos fue enviado quién lo recibió y eso es muy importante hoy en día porque estamos viendo la big data en su mayor esplendor qué quiere decir esto que todos los datos están convirtiendo en información para que las empresas puedan mejorar sus estrategias de marketing y de ventas vamos a poder tener con esta herramienta vamos a poder tener dos tipos de cuenta los contactos sabrán que las personas que usen whatsapp sabrán cuando les cuando le están escribiendo desde una desde un whatsapp business y aparecerá como una cuenta de empresa esa es una de las características que tiene que nos ofrecen me pareció muy importante yo ya tuve la posibilidad de probarla me pareció muy importante porque whatsapp cuando tú entras a la plataforma de whatsapp marketing y whatsapp business pues te vas a dar cuenta que es como un google vas a registrar tu empresa tu compañía tu teléfono tu página web el correo electrónico el contacto y eso básicamente hace que a la hora de interactuar tú con tus clientes a través de la herramienta sepas geocalización tengas inmediatez tengas hiper vinculación y eso es muy importante hoy en día en los negocios para generar pagos para generar promociones para bueno ahorita les voy a hablar sobre lo que podemos hacer con esa herramienta les dije que la probé porque bueno tengo la posibilidad de ser desarrollador y probar cosas que envían antes de que salgan al mercado en qué países en este momento está en méxico reino unido indonesia italia y eeuu en ellos para iphone llegarán las próximas semanas pero ya tuve la posibilidad de probar la la lo que es la aplicación tiene alguna pregunta hasta el momento si me están entendiendo están entendiendo en este momento tiene alguna pregunta específica ya les voy a contar las características bueno ya les hablé de algunas características que tienen las personas cuando estén chateando con una cuenta de whatsapp business van a ver el check o el chulito algunas de que es un perfil verificado de empresa para que ustedes sepan lo más importante lo más importante lo más importante es es esto que les voy a decir las ventajas de usar un canal de whatsapp marketing o lo importante usar este whatsapp business entiéndame en una cosa quiero ser claro y vamos a separar dos cosas la plataforma se llama whatsapp business pero lo que hay que hacer en ese whatsapp business es whatsapp marketing para poder utilizar la herramienta a un mayor alcance y de una mejor manera que les voy a decir que estas ventajas del whatsapp nos permiten generar nosotros bases de datos que a la vez vamos a convertirlas en nuestros clientes o seguidores o fans o likes para generar por ejemplo catering que es artista si utilizamos esta herramienta de una manera efectiva y no solamente para chatear y comunicarnos sino que hacemos y aplicamos una estrategia de marketing la convertimos en una herramienta poderosísima para poder nosotros acercar esos esos fans en tu caso que eres cantante artista acercarlos a tu música y conectar con tu mensaje les voy a lo que les voy a explicar en este momento a quienes estén conectados creo que es lo más poderoso de todo porque yo lo estamos haciendo yo lo estoy haciendo con dos compañías que en este momento se están atreviendo a intentarlo dentro de esta plataforma pero usted lo puede hacer si es vendedor si es empleado si es músico si es artista si es político ahora que viene el marketing político en colombia lo vamos a hacer lo vamos a intentar hacer con con unos candidatos y le voy a explicar esto que es que le voy a explicar lo más poderoso coloque mucha atención porque es muy simple muy sencillo pero es poderosísimo porque todos decimos listo está la herramienta ahora quien la configura está lo técnico lo tecnológico existen mil cosas que tú las puedes buscar por youtube las puede generar por google pero quizás lo que te puedo decir aquí en este momento es algo que estamos usando que nos estando resultado y que realmente puede generar en la vida de las personas un cambio significativo es tenemos la herramienta bueno como atraemos a las personas para que usen la herramienta o como yo obtengo a quienes poder enviar la información la información usando la herramienta de whatsapp business entonces aquí va primero que lo primero que hay que hacer que lo que yo hice y que lo que estamos haciendo yo trabajo para una compañía que distribuye cascos si yo trabajo para una compañía que distribuye libros y trabajo para una compañía que es consumo masivo entonces lo que estamos generando es un escenario persuasivo invirtiendo publicidad en las redes sociales generando un escenario persuasivo para que las personas al ingresar a ese escenario persuasivo nosotros le podamos ofrecer el canal directo de whatsapp las personas nos dejan su teléfono en este caso o su correo electrónico y nosotros a través de un sistema automatizado le enviamos información a esa persona pero como se maneja esto que lo que hay que hacer primero cuál es el blueprint el paso a paso lo primero que tienes que hacer es tener presencia en internet una buena presencia de internet un abrazo para ti gracias por conectarte regálame un corazoncito si me estás escuchando y viendo bien lo primero que hay que hacer estamos hablando de whatsapp business y cómo utilizar y aplicar estrategias de marketing lo primero que hay que hacer es generar un espacio visible en internet llámese página web llámese landing page llámese squid page yo le llamo escenario persuasivo entonces hay que generarlo con base con base y de tal manera con algunas técnicas específicas con anuncios específicos para que las personas interactúen se integren a ese a esa landing page y nos puedan dejar su base de datos si ya les voy a explicar qué vamos a hacer con esa base de datos al nosotros anunciarnos cuáles son las plataformas de anuncio twitter apps facebook apps instagram apps google adwords anuncios volantes televisión radio la que tú quieras usar en nuestro caso estamos usando omni canalidad podcast video anuncios estamos dando siete formas diferentes de conectar y mail marketing es otra entonces cuando les escribimos un correo diciéndoles estamos estrenando nuestra plataforma de whatsapp business quieres recibir mayor información agregue quieres recibir cupones quieres recibir descuentos quieres ser el primero en enterarte de cómo puedes ahorrarte el 50 por ciento en la compra de tus zapatos la gente lo que hace es claro que lo quiero a bueno estoy usando en este momento el el teléfono si no les mostraba pero pero básicamente esa es la primera manera como que lo que tenemos que hacer primer paso atraerlo eso es una técnica de inbound marketing que es lo que se está usando en este momento y es atraer atraer a las personas entonces las atraemos a través de un medio pago o un anuncio pago un alcance orgánico decíamos antes llámese blog landing page es quick page si ustedes no saben qué es landing page es quick page yo más adelante les voy a explicar y voy a hacer un stream en sólo de landing page sólo es quick page pero mientras tanto lo pueden ir buscando en internet landing page o páginas de aterrizaje o lanzamiento de producto entonces las tenemos ahí ya conectadas ya las 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 les tenemos su correo electrónico y ese ese correo electrónico lo que hay que hacer entonces es enviar un texto persuasivo un texto no cualquiera un texto que cumpla con estas tres normas persuasión seducción para que nos genere dirección o conversión algunas personas le dicen otro nombre digamos que así lo aprendido así lo practicado así lo escuché y así me ha funcionado el texto tiene que ser persuasivo ojo tiene que seducir tiene que ser seductor y tiene que convertir convertir que es pues que de acuerdo al objetivo de marketing si es visibilidad pues se logre la visibilidad si es lograr el correo electrónico logre el correo electrónico si es una venta se logre la venta depende del objetivo de marketing que tú tengas entonces así es el primer paso si mente si me entienden preguntas dudas inquietudes saber corazones allí si me están escuchando si me están viendo bien estamos hablando de whatsapp business y ya les voy a explicar básicamente qué vamos a hacer le voy a dar unos tips les voy a dar consejos para que para que empiecen a utilizarlos por eso necesito que me digan qué hacen a qué se dedican para que así mismo se me vengan ideas a la cabeza y yo pueda decirles si ustedes son autólogo abogado arquitecto músico cantante pianista mira y está david salazar el novio de catherine castaño un abrazo para ti él es pianista músico compositor arreglista en fin artistas hay artistas jumpy jumpy mi hermano un abrazo para ti donde estés en bogotá se acaba de conectar la gente sion accesorios eso es un grupo empresarial poderosísimo fabuloso 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 de que estén conectados a esta hora music live y tu mundo un abrazo para todos ustedes estamos hablando sobre la nueva plataforma de whatsapp business como la estamos utilizando desde desde múltiples cosas podemos hacer allí desde enviar mensajes hasta mejor dicho poder capturar clientes hacer hacer un trabajo realmente poderoso de crm bueno muy bien eso es lo primero que hay que hacer entonces lo traemos cuando ya tenemos los correos electrónicos cuando ya tenemos los correos electrónicos de las personas cuando han estado y han pasado por ese escenario de persuasión o de seducción o de direccionamiento se han convertido un abrazo para ustedes donde estén muchachos que bueno verlos hay un acceso lo vayan a seguir ya a sion accesorios y a music like tu mundo mejor dicho bacanísimo lo que ustedes hacen emprendedores de diferentes puntos de vista sion accesorios tengo entendido que tiene desde gafas lentes que se hacen desde aquí desde cali colombia ojo no son chinas son lentes de verdad hechos y con tecnología colombiana hasta mejor dicho un grupo de capacitación empresarial también en marketing en ventas así que un abrazo para todos ellos y music like tu mundo de dónde eres cuéntanos de qué ciudad nos estás escuchando de qué país hay gente que en este momento está conectada ecuador de perú kelly un abrazo para ti jet store muy bien estamos hablando de las ventajas las posibilidades que nos ofrece whatsapp business entonces tenemos capturamos el correo electrónico y eso esas listas las vamos a segmentar ese es el segundo paso tenemos que segmentar esos correos electrónicos a ver quiénes son mujeres a ver quiénes son hombres a ver quiénes como que son como son en qué estratos hacer una una segmentación que yo creo que todos lo saben y lo conocen como tenemos que segmentar para que para que así mismo dirijamos las campañas les estoy hablando de mi caso en mi caso por ejemplo en diciembre hicimos una campaña donde pues más básicamente o bueno de cali para el mundo mire un abrazo para todos ustedes ahorita les voy a contar si yo que me gusta mucho el tema de que me digan qué hacen y a qué se dedican para yo poder así darles ideas de cómo pueden utilizar esto la idea es que pasen a la acción y puedan aplicar esto rápidamente muy bien en diciembre hicimos una campaña muy dirigida al sector de motos de cascos pero resulta que dentro del sector de motos hay personas que les gusta enchular la moto se pone la más bacana colocar exploradores arreglarle cositas meterle adornos ese es un segmento el segundo segmento es la gente que le gusta colocarse chaquetas si protegerse entonces compran chaquetas rompe vientos protectores guantes gafas lentes bufandas tubulares pero también está el que le gusta el casco pero dentro del que el que le gusta el casco está el que le gusta el casco chopper el casco clásico y el casco motocross y el casco cerrado y el casco abatible entonces de nada nos hubiera servido si nosotros no hacemos esa publicidad a través del anuncio pago haber recogido todos esos correos electrónicos como como recogimos los correos electrónicos me preguntan aquí mire facilísimo nosotros intercambiamos información de valor por su correo electrónico entonces colocamos te gustaría conocer cuál será la nueva norma que regirá a las motociclistas a los motociclistas en el 2018 si te interesa descarga el reporte aquí así facilísimo entonces hicimos un anuncio pago la gente al ver y no saber qué casco es el que va a regir para el 2018 o la normatividad realmente pues nos deja su correo descarga el reporte y ahí le decimos el tipo de casco que que dimensiones que características de la gente queda feliz con su eso se llama leek magne sino que no quiero hablarles de términos para no enredarlos sino que quiero hablarles así de una manera muy digamos muy coloquial muy muy entendible como yo le hablo a mis clientes yo a mis clientes no les puedo llegar con vamos a hacer esta métrica 100 en data análisis y me está molesto y esto no 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 tengo que decirles mira mil doscientas personas conectaron ochocientas descargaron estos quinientas se fueron cuatrocientas convertimos si ellos fueron entonces eso mismo quiero hacer con todos ustedes a través de esos stream en utilizar tanto lenguaje técnico sino al punto y al grano entonces así recuperamos o recogimos perdón los correos electrónicos si como funciona el anuncio pago es igual a pagar publicidad si si miren sayon es muy importante que sepan que el facebook ese fue mi segundo creo que streaming del 2018 el facebook orgánico o el alcance orgánico ha muerto murió el alcance orgánico la tendencia en el 2018 es a pagar publicidad que tengamos que invertir dinero no implica o no implica que y no nos garantiza que que tengamos ventas pero que si nos garantiza que estemos con base en la tendencia de que podemos hacer las cosas mejor y podemos alcanzar a nuestro nicho por eso es importante la segmentación cada vez más facebook va a segmentar y nos está exigiendo que segmentemos y segmentemos más nuestros públicos para que nuestra publicidad o nuestra platica la que invertimos pues no se nos pierda yo conozco personas que invierten 500 mil pesos en una campaña de facebook y dicen no mira que apenas tuve como 10 likes como 20 likes no se inventó bien hay gente que yo le decía a catering que allá ya hace anuncios decía no hagas los anuncios cuando te dicen promociona tu negocio en facebook genéralo desde la plataforma de facebook manager facebook ads que se que se fusionó de esa manera sayon tenemos que que hacerlo pero un consejo que les di creo que ese fue el segundo streaming es de que el anuncio como todos no tenemos los los 500 mil post para invertir pues entonces tenemos que trabajar marketing de contenidos y esto es lo que estamos haciendo en este momento yo les estoy llegando con este contenido de whatsapp business a todos ustedes a mí instagram hasta el momento no me está cobrando pero estamos generando un feedback están ustedes conociendo algo que no sabían de mí yo estoy alcanzando otras personas y colocándolos en el radar estoy obteniendo datos de que quieren que les hable cuál es la necesidad que eso lo que hay que solucionar por ejemplo aquí que el diacos me dice vi que me preguntó bueno cómo segmentar bueno no la segmentación estamos haciendo el ejercicio lo está haciendo el ejercicio con lo de los cascos entonces ven hay que hay que fijarse muy bien en ese en ese tema mi recomendación muy bien es de que se tomen todo el tiempo necesario para poder ustedes segmentar o sea tómense si todo el tiempo necesario son máximo 72 horas piénsenlo muy bien ustedes ya tienen que tener una evaluación de su proyecto de su producto de su servicio pero pues tampoco se vayan a pasar seis meses en segmentando en 72 horas ustedes pueden a través de 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 un de un de una prueba que uno puede hacer por facebook que es el el costo por por adquisición o por clic mirar a ver qué tan qué tan bueno puede ser mi anuncio no mira que nos estamos metiendo en el tema de facebook y veo que hay mucha gente que quiere bueno no mucha gente no los tres o cuatro que han preguntado desean saber un poco de más me voy a proponer a a darles un un streaming sobre facebook para no desviarnos un poco del tema pero la clave está allí ahora facebook a general los test ave test a veces de que usted puede hacer múltiples anuncios o campañas y usted pueda probar mirar en un tramo de 24 horas cuál es la que más le funciona y cuál no entonces es un tema delicioso sea facebook a hablar de facebook es deliciosísimo a mí me encanta porque la herramienta con la que trabajo con los clientes ojo voy a decir algo que puede ser confrontador los clientes que están dispuestos a invertir en publicidad anuncio pago y que tienen mente abierta para saber de qué vamos más allá del me gusta y vamos más allá de los light que es esto que estamos generando es comunidad aquí la clave es generar comunidad muchachos listo no sé si kelly te quedó claro de pronto un poco yo sé que es muy profundo el tema pero quiero tratar de ser muy muy puntual ayudarles dentro de mi experiencia entonces ya tenemos los correos volviendo al tema vamos a cerrar aquí ando trabajando en dos proyectos uno de problemas de basura y desechos en los campamentos que me puede ayudar en esto a bueno entonces utilicemos ese escenario para para seguir hablando lo de lo de whatsapp marketing entonces estamos si están allí colóquenme en corazoncitos por favor interacciones para que nos mantengamos allí en el algoritmo activados más personas se puedan conectar más personas puedan llegar que te puedo colaborar o que te puedo decir puedes utilizar la herramienta de whatsapp marketing whatsapp business para poder generar y aumentar esa como no conozco el modelo de negocio me puedo me podría atrever de que fin lo que finalmente ustedes buscan es es vender esos esos servicios de de recolección de basuras o de desechos y mi recomendación es de que generen generen eso se llama emprendizaje social anuncio social tienen que aportar valor y generar valor desde generar contenidos el marketing de contenidos es una de las tendencias en el 2017 y seguirán el 2018 y en el 2019 entonces tienen que generar contenidos para eso la mejor herramienta para poder ustedes usar en ese momento es recopilar ese srm esa base de datos segmentarla en el punto en el que estamos cuando ya la tenemos bien segmentada empezar a generar contenidos de valor para que las personas se conecten con ese mensaje y que ese mensaje pueda llegar a generar el objetivo de marketing que ustedes tienen objetivos de marketing son escalados son medibles son mesurados pueden ser antivalentes digamos que pueden ser múltiples los que manejan los que trabajan dentro del dentro del aspecto del marketing entonces ya tenemos la lista segmentada ya les enviamos que más hay que hacer o como le va que lo que yo le digo que es lo que les estoy diciendo prepare su base de datos defina el mensaje que va a mandar eso es el segundo defina el mensaje que va a mandar se tiene que tener claro el mensaje el enfoque recuerde a quien va a enviarle el mensaje para eso la segmentación tiene que ser corto y claro nadie recuerda frases demasiadamente extremadamente supremamente largas eso nadie lo recuerda busque conceptos o frases originales y que sean pegadizas o que peguen o que conecten si listo parceros como vamos todo bien en la buena en la juega como vamos como le ha como les ha ido contenido de valor me hace signo de interrogación contenido de valor es todo contenido con el cual nosotros aportamos un poco más de conocimiento a las personas que quieran saber de un tema en mi caso personal yo trabajo el tema de comunicación el trabajo de marketing el trabajo de redes sociales el trabajo de radio cine y televisión entonces contenido de valor es lo que yo estoy haciendo hoy explicándoles a ustedes cómo funciona una herramienta como whatsapp business como trabajo con herramientas de marketing digital contenido de valor podría ser un streaming del que yo les puedo enseñar cómo generar una campaña de anuncios pagos por facebook desde el punto de vista del cine un contenido de valor puede ser las cuatro los cuatro mejores consejos a la hora de hacer un documental los tres mejores consejos del director a la hora de hacer un montaje en 4k en hd esos son contenidos de valor pueden ser en vídeo en podcast escritos por whatsapp en fin como ustedes lo quieran lo quieran utilizar entonces diferenciémonos volviendo aquí para responderle a kelly un abrazo para julie que está desde miami abrazo para ti juliana es la directora de la revista en algunos estimen les he hablado que colaboro y trabajo con una revista juliana loaiza es la jefe la patrona es la que está al frente del timón regálame un corazoncito ahí si me estás escuchando si estás escuchando esto ella ha visto el crecimiento ella ha visto algunas de las ideas que hemos implementado cómo han calado y cómo han funcionado dentro de la comunidad de mujeres que ella manejan porque ella es empresaria es emprendedora es conferencista entonces ella puede dar facebook puede dar testimonio de lo que estamos haciendo muy bien entonces cómo hacerlo prepare su base de datos de final mensaje enfóquese con palabras cortas claras concisas diferenciese y sea y esté pensado para móvil si como es una plataforma de whatsapp whatsapp business y está está pensada para celular piense que el contenido tiene que ser móvil first busque más adelante en google después de este streaming que es móvil first es pensar siempre en el móvil primero entonces hoy en día precisamente esta mañana estuve con un cliente hoy en día venía una persona y me decía Julián es que yo quiero tener una página web así 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 que salgan ventanas y lo primero que yo le dije es tú quieres tener una página web para presumir que tienes una página web o quieres una página web para generar ventas esa misma pregunta se las hago yo a ustedes que quieren tener ustedes una página web para deslumbrar el mundo o quieren tener una página para generar ventas hay gente que me dice las dos entonces yo les digo entonces te va a costar más si le va a costar más porque el desarrollo cuesta y la calidad cuesta pero no mire lo que he aprendido en estos en esta experiencia del marketing digital básicamente es de que hay que pensar siempre en el móvil porque las personas ya están conectadas con el móvil la gente ya está conectada la gente ya se conecta por este smartphone o sea la gente ya por aquí compra ve todo o sea la gente está conectada con un smartphone este es un pequeñito smartphone de gama vieja pero ya saben que tienen que pensar primero en el concepto móvil móvil, móvil, móvil primero gracias la Gigi Gospel a que te dedicas Gigi Gospel bueno un abrazo para todos ustedes si están conectados ya vamos por la mitad ya vamos por la mitad nos falta el otro cincuenta por ciento energía regalenme ahí corazones estamos haciendo esto la idea es poder generar contenido valor que más podamos en esta en este en este live preguntas dudas inquietudes un saludo para todos ustedes ya saben entonces cómo hacerlo no bueno tenemos que crear un contenido visual un contenido visual para el envío el envío perdón y generar básicamente dos cosas primero listas de difusión y utilizar los estados eso es lo que vamos a tener que hacer con WhatsApp Business generar listas de difusión poderosas ya acuérdense que la lista de difusión con la herramienta de WhatsApp Business ya no son solamente doscientos cincuenta y seis contactos sino que son muchos más y empezar a utilizar los estados ¿qué hago entonces con la base de datos de correo electrónico Julián? eso fue lo primero que nos dijiste bueno ya la segmentaste ya la agrupaste ya generaste grupos eso lo tienes en Gmail lo importas a Gmail lo organizas y haces esa segmentación y sincronizas ojo lo que te voy a decir eso es poderoso sincronizas esa lista de correo electrónico con tu WhatsApp y ya tienes a tu gente a la que capturaste en el escenario persuasivo en la landing page ya la tienes en tu teléfono y está lista a recibir está está apta está ya pulpita ¿sí? para recibir visualizaciones envío de ofertas posibilidades nada más y nada menos que de noticias novedades información videos audios podcasts cupones es un excelente un excelente servicio de postventa es un excelente servicio para confirmar reservas y ahorita les cuento una experiencia que tuve en un restaurante en Medellín entonces si analizan si entendieron de pronto me captaron me hice entender el mensaje de cómo tenemos que utilizar la herramienta de WhatsApp Business ven o sea lo importante no es tanto la herramienta como tal sino el proceso que tenemos que generar alrededor de toda la estrategia para poder llegar a este punto las ventajas son muchísimas y poderosas ya les dije que se puede medir gran cantidad de visualizaciones más impresiones que otras estrategias publicitarias en cuanto al click porque tú anexas un link en WhatsApp inmediatamente te manda YouTube te abre Facebook te abre Instagram entonces hay más apertura de click digamos que dentro de los canales que más convierte con click es el WhatsApp preguntas, dudas, inquietudes hasta el momento ninguna les voy a contar tres escenarios entonces ya les conté el de cascos lo hicimos generamos llegó llegaron personas que pudieron a los que pudimos impactar con esta herramienta segundo en Medellín estamos en un restaurante y ya no me ya no me daban la ficha para ir sino que me daban el número me tomaba mi número de WhatsApp y básicamente a través del WhatsApp me decían ya está listo su pedido si y y si yo les daba ese dato mi mi número de de celular ellos me me agregaban una una arepa una arepa con todo me daban ayun una arepa no una arepota así grandota pero pero si una arepita con todo elegante y pues como a mí me gusta comer pues yo lo di no le di nada de malo y entonces desde ahí en adelante ya empiezan a establecer una relación conmigo ayer 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 fui a almorzar al centro comercial único esto es publicidad política pagada y es que no es que estoy usando el celular si no se los mostraba y yo mandé un mensaje de WhatsApp al WhatsApp business de ellos o marketing a la estrategia y me regalaron una bandeja paisa osea si ustedes quieren comer bandeja paisa 2x1 váyanse a frijoles verdes dejen sus datos déjenles el correo el nombre ellos le van a mandar un cupón promocional a todos a ustedes a su celular y usted se va a poder llevar su segunda bandeja paisa entonces si ven como están utilizando las empresas y jajaja jajaja no era una arepa pues no la arepota grandotota pero si era una arepa decente osea poderosa bacana rica deliciosa pero lo que quiero mostrarles con esos ejemplos es de que ya las empresas los comercios y las personas se están dejando seducir Julián yo no tengo restaurante Julián yo tengo revista Julián yo soy música Julián yo trabajo con basuras y desechos Julián yo trabajo vendo lentes bueno básicamente señoras y señores déjenme decirles que el mundo está por descubrir hay una gran oportunidad de mercado aquí que explorar tenemos que lanzarnos y atrevernos a hacer mi recomendación es de que empecemos básicamente a crear los grupos lo primero que tengamos que hacer es crear los grupos coger esos correos electrónicos y tener esa base de datos para poder impactar y llegar a personas hay un tema legal en esto si hay un tema legal pero todavía no está muy claro en Colombia hay una ley que se llama la ley de avias data que aplica para el correo electrónico sin embargo para whatsapp todavía no la hay entonces tampoco volvernos intrusivos pues que la del momento otro todos los días si a las 10 de la noche a las 11 de la noche estamos mandando mensajes a la gente no regálame un corazoncito si están de acuerdo conmigo si tienen preguntas dudas inquietudes si me están contando el mensaje un abrazo para jorge chaus que creo que jorge esteólogo también creo que tiene un negocio un restaurante en el único si no estoy mal un café me confirman a ver muy bien eso gracias hacen de que este streaming esté movido yo si creo que realmente bueno les voy a contar otra estrategia de como en Bogotá un restaurante no les voy a decir el nombre ahora que voy para Bogotá voy a mirar a ver si todavía están aplicando la la misma estrategia pero lo que hacen básicamente es que te envían el menú a las 11 de la mañana a las 10 de la mañana te envían el menú y ya te llega tu whatsapp el menú y vos ya llegas y sabes vos lo puedes ordenar desde el whatsapp osea vos podes pedir el menú desde el whatsapp decís escojo carne escojo pollo escojo sopa y cuando llegas allá ya te lo tienen listo y esta este restaurante en Bogotá no va a decir el nombre pero si yo ahorita que vaya a Bogotá voy al restaurante les muestro y hacemos un streaming desde el restaurante vos llegas allá y te evitas filas te evitas colas te evitas un montón de cosas porque el problema de un restaurante a la hora pico en el parque la 93 es de que está así y si no que lo diga Juli que hemos ido a comer almorzar allá al parque la 93 y hemos tenido que esperar horas de fila o no Juli o Juli me hace mentir a ver un abrazo para Marilyn desde Chicago un abrazo para Yami también Yami Vargas que ella es publicista también trabaja con todo lo que es el tema de la publicidad y la advertising Marilyn creo que está en este momento disfrutando de las mieles del matrimonio que a propósito tengo que enviarle unos videos un abrazo para todos ustedes a la distancia me imagino que está haciendo frío en Chicago pero bueno no importa ya vamos a terminar este streaming entonces mire todo lo que se puede hacer con WhatsApp Business si usted es empleado si es artista si está emprendiendo si está si está en el negocio del automotor de la inmobiliaria de los restaurantes de las comidas rápidas pues lo puede aprovechar lo puede disfrutar muchísimo puede disfrutar muchísimo esta herramienta ahora les voy a nombrar básicamente unos números ya para terminar unos números unos números para que ustedes sepan más de 700 millones de personas usan WhatsApp en todo el mundo si más de 70% de usuarios tienen WhatsApp o sea que lo usan a diario esas son estadísticas del 2016 o sea ya estamos en el 2018 y se envían más o menos unos 20 millones de mensajes diarios si así que ustedes mirarán si quieren estar allí o no lo más importante es que ofrece visualizaciones diarias te hace cercano o sea te vuelves cercano a tu cliente o a tu socio facilidad de uso es más eficiente y tiene un gran número de clics en los enlaces tiene mucha apertura de clics dentro de los enlaces plataformas me dicen aquí plataformas me preguntan por aquí plataformas para poder enviar más de 256 mensajes bueno les quiero mencionar maxifon whatsappmarketing.es es la que yo uso whatsappmarketing.es también les puede servir y usted paga 20 dólares 30 dólares 10 dólares y así es como una pyme como una empresa como una marca personal como una marca empresarial puede empezar a optimizar sus recursos por ejemplo Yami que tiene una agencia publicidad Yami estás allí si quieres dame un corazoncito colóquenme en un comentario un like Yami que tiene una agencia publicidad sería muy bueno que pudieras organizar una base de datos la ordenas en grupos la sincronizas con tu teléfono y a toda esta gente empiezas a enviarle información de valor le puedes enviar hipervinculación ahora a la página web que la vas a tener al día y la vas a tener abierta para poder seguir generando contenido de valor tenerla al tanto ya no solamente se trata de enviar un flyer ojo enviar un flyer hoy en día por whatsapp todo el mundo lo va a ver y lo va a tener recuerden la clave está en que el texto sea corto que el texto sea persuasivo seduzca ey y dirija esas son las tres características de un anuncio que uno hace en lo digital que sea persuasivo que seduzca y dirija dirija unos le llaman convertir también me copiaron me escucharon bien ya estamos terminando ya vamos a cerrar el streaming del día de hoy de que quieren que de pronto les hable o sea tienen alguna otra idea a ustedes que que quieran saber de de sobre marketing sobre comunicación que les gustaría que yo les enseñar y les compartiera si la tienen háganmela saber escríbanme mañana vamos a tener otro streaming muy importante mañana voy a hablarles sobre tendencias digitales en el 2018 y mañana también vamos a tener nada más y nada menos que funny foods funny foods es tu emprendimiento Marilyn en Chicago súper súper no sabía funny foods es de comida asumo no no pero genial 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 porque este este negocio de whatsapp business está funcionando muy bien dentro de los restaurantes los restaurantes lo están utilizando para optimizar sus tiempos de espera y entregan los en los productos o servicios que ofrecen en sus almuerzos en sus loncheras en sus en sus comidas en sus cenas es el resto bueno es el restaurante de comidas rápidas de mi ah bueno lo pueden utilizar lo pueden utilizar mucho porque les estaba contando o sea cuando se utiliza el whatsapp business para 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 agendar antes el pedido y no llegar a tener que esperar en cola pues la obviamente la persona que dueña o propietaria o los que trabajan en el restaurante deben de tener listos los pedidos para que funcione muy para que haya una buena experiencia de usuario no para que funcione bien sino para que haya una buena experiencia de usuario entonces así hay que hacerlo así hay que hacerlo para que todos ustedes sepan conozcan y miren una nueva alternativa estamos en este 2018 al que le hemos denominado un año de disruptivo un año donde hemos aplicado una metodología les voy a compartir la metodología que que he estado haciendo y que francamente la he intentado con con muchas cosas pero pero a veces no se cumplen no sé por qué pero con esta metodología que estoy aplicando las cosas me están saliendo mejor las cosas me están saliendo ágiles estoy teniendo mayor pensamiento antes me estancaba mucho y quiero recomendarles un autor que se llama Tim Ferris Tim Ferris hay que leerlo y aplicar lo que es lo que dice allí y los dejo señoras y señores me alegra verlos regálenme en corazones por favor regálenme una manito arriba una manito arriba si una manito arriba muy bien nos vamos a ir señoras y señores esto va a quedar guardado por 24 horas y va a quedar también conectado en el canal de youtube del profeta loco mi nombre es Julián Mauricio Pérez de Julián Pérez punto co más adelante le voy a dar mi página web para que me visiten mientras tanto pueden ir a mi blog www.profetaloco.com muchos éxitos a los hinchas de la américa y del cali que juegan hoy américa tiene que ganar hoy no mentiras américa esperemos que sigas bien en este semestre que puedas brindarnos alegrías y sufrimiento como lo sabes hacer y bueno a mis amigos del cali también que con esa nómina están obligados a ser campeones nos vemos les mando un abrazo y un beso que dios los guarde les prospere y nos vemos en otra oportunidad chao